Tú, mi Consolador Desde el principio fuiste quien todo formó Las tinieblas dispersaste, el cielo abriste Y en forma de paloma descendiste Santo Espíritu me influye Que tu gloria en mi descienda Ven llena, ven lléname Santo Espíritu me influye Que tu gloria en mi descienda Ven llena, ven lléname Hasta estremecer tu gloria Queremos ver Hoy quiero ver tu gloria Hoy quiero ver tu gloria Tú, mi Consolador Dile Desde el principio fuiste quien todo formó Las tinieblas dispersaste, el cielo abriste Y en forma de paloma descendiste Oh, sobre Jesucristo Tú, te sentiste Santo Espíritu Que tu gloria en mi Ven llena, ven llename Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Que tu gloria en mi Ven llena, ven llename Ven llename Ven llename Hasta estremecer Tu gloria yo quiero ver Ven llename Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia anhelo Y nada más Y nada más Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia anhelo Y nada más Y nada más Y nada más Solamente tu presencia Oh, solamente Y nada más Oh, solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia anhelo Y nada más Y nada más Y nada más Oh, solamente tu presencia quiero ver Quiero ver Quiero ver Tu presencia quiero ver Tu presencia quiero ver Oh, Dios, restáurame Ante tu altar estoy Toma mi olor Y restáurame Y restáurame Ven abrázame Y ante tu altar estoy Toma mi dolor Y restáurame Ven abrázame Y ante tu altar estoy Y ante tu altar estoy Y restáurame Y ante tu altar estoy 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 Abrazame 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 Necesito, necesito que transformes mi interior Te lo pido Dios Necesito que, que me llenes de tu amor Necesito que transformes mi interior Necesito que, que me llenes de tu amor Aba, Padre Aba, Padre Aba, Padre Aba Mi vida sin ti no es igual Dios Aba, Padre Te necesito, te necesito Ven y lléname como a la samaritana Aba, Padre Transformame Señor Transformame Señor Porque ante tu altar estoy Ante tu trono Ante tu trono Aba, Aba, Padre 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 Aba, Padre